A mí me parece que en las condiciones actuales don Francisco Antonio tiene características que le facilitan la unión del Partido de Liberación Nacional. El hecho de que don José María esté como un eventual candidato presidencial, pues le dificultaría poder lograr una unidad al interno del Partido de Liberación Nacional.